Las horas avanzan y el trabajo de la Policía de Investigaciones en el aeropuerto no cesa. Acaban de aterrizar a Chile dos primos de India que alertaron a los oficiales, pues no portaban sus documentos. Ambos son llevados a las oficinas de segunda inspección. I want to know if you have a problem. No problem. No problem? It's alright if we check your bag? Yes. Anything to the clearing side? Yeah, you can check. Is this yours? Yes, it's mine. Yeah? Yeah, you can check. Alright. Where are you from? India. Do you speak English? Do you understand what I'm saying? Yes, not too much, little. Little? Yeah. But you understand what we're doing now? You're checking my luggage bag. Alright. I want to know where do you start to travel? You're coming from India and then? From India, after that Havana, then up to Panama. Havana, Cuba? Yes, yes. Just transit in Cuba? Yes, transit. And after that? Panama to Chile here. Panama to Chile? Mexico. And in Chile, just in transit to Mexico, right? And what happened in Mexico? And they sent me back. They sent you back? To Peru. To Peru? Yeah. And then to Chile? When was that? Yesterday. Yesterday? They sent you back to Chile. What happened with your passport? Any ID? Do you have any ID? No, no. No ID. What happened with your passport? What happened with your passport? The passport? In India, he sent us. He told us that before reaching to Mexico, you don't have to make passport. What happened with your passport? Estos ciudadanos indios querían entrar a Estados Unidos a través de México. Sin embargo, antes de llegar a ese país, rompieron sus documentos para después pedir asilo, el cual no les fue otorgado. Llevan cinco días en zona de tránsito de varios países. Básicamente, querían llegar a México para poder ingresar. Los devolvieron hasta Lima y Lima, Chile. Ahora tienen que continuar el viaje a Delhi, donde iniciaron el viaje originalmente. ¿Alcanzaron a llegar al control migratorio? Sí, se presentaron antes del control migratorio, pero ellos ya habían roto su pasaporte. Viaja con su primo y el propósito era ingresar a México. ¿Quién, um, where do you buy the tickets or to fly to Mexico? How do you buy them? I don't buy them. There's a guy in India who helped my family. They talk with him and he did all the things he bought. Oh, he bought you the tickets. Yeah, but that guy I never met with that guy. You never met him? Yeah. And what do you do for a living? Agricultural. Agricultural? Yeah. You have, you work in a farm? We have all. It's in India. In India? Yeah, agriculture. Yeah. Agricultural. In India. Y un amigo de la familia le compró las cosas. Él no lo conoce. Solamente le entregaron el... Él le hizo la ruta. La ruta, sí. De acuerdo a los estudios del lenguaje no verbal, todos podemos cruzar los brazos para descansar. Pero cuando van acompañados de tensión, es porque queremos ocultarnos o protegernos. Who told you that you have to rip off your passport and throw it away before getting to Mexico? That guy who did all, who advised... Oh, the guy that bought the tickets? He said. Sí, él mismo le indicó que para ingresar a México, antes de llegar al control, tenían que tener, estar sin documentación, romper su pasaporte. Y con eso se aseguraban el ingreso. No se podían ingresar. La historia que relata el sujeto es muy confusa. Lo único claro es que estos primos viajan sin sus documentos. Para tener más antecedentes, los oficiales entrevistan al otro hombre. ¿Cuál es la relación que tienes? Es mi colección. ¿Ah? Cousin. Cousin, es tu cousin. All right. Él me dice que no habla muy bien inglés. So, uh, he, he wants you to translate for him. All right. Is it all right? Yes. What happened with your passport? Do you have your passport or any ID card? He, 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 he said he don't have any ID, no passport. Why? He, uh, same thing, the, at the airport after the, after boarding. How much money are, are you carrying on? You have a credit card or something? Credit card, yeah. No, no credit card. No? No credit card. I say we only have cash. Not too much. How much? Count it. 40, 60, 70. $100? $100. All right. Yeah. Check. With how, how much money do you start your trip? Or does the only, the only cash do you have? To eat. Con $600,000 empezaron y es lo que le queda después de. Comer, mantener. De gastado en, sí, en comida, en, mientras, en los países que estuvieron en tránsito. Las posturas siempre delatan nuestra actitud y la disposición para enfrentar una situación. Si nuestro cuerpo se cierra hacia el centro, pero sin tensión, es que abordamos el contexto desde la sumisión. I need you to put your stuff back inside your backpack, all right? After this, we're going to take you back to the transit zone, all right? To get your airplane back to Campana. They have to, we're going to have to tag to the airline company and see where you're going, or are you going back to Delhi, all right? A los ciudadanos indios se les prohibió el ingreso a Chile por no tener documentos de viaje. Serán reembarcados en un próximo avión hasta el país de donde salió su último vuelo. ¡Gracias!